Oye, me falamos fuertes, pero bueno, hay que continuar la noche. Y aquí, con esta música, la gente se pone de pie. El mejor en el mundo va a ir a la mesa de transmisión de inglés. Los niños tienen que ver lo que va a pasar en este encuentro. El hombre que se va a enfrentar contra el campeón mundial de AEW. Este 29 de mayo. Claro, eso va a ser en Double or Nothing desde Las Vegas. Aquí se va a ir a la mesa de transmisión. Quiere mirar cercamente la lucha de Hangman Airpitch. Y la gente aquí, escucha nomás, Dasha, cómo apoyan a CF. Ahí ven en pantalla, 29, domingo a las 8 horas. Este es paga por ver Double or Nothing. Ya ahí lo vemos, damas y caballeros. Eso va a ser paga por ver Double or Nothing. CM Punk contra Hangman Airpitch. Pero en este momento, se va a enfrentar Hangman Airpitch con este hombre. Este es para ser por un gol, un joven de solamente 26 años que casi tiene 10 años de experiencia en la lucha libre. Bueno, de los miembros en el top de DDT Promotion ahí en Japón. Pero con esta música, lo sabe la gente, ahí viene el campeón mundial. Y ahí viene el campeón mundial. Y ahí es la cara de CM Punk, que no está impresionado. Pero está bien, no tiene que ver nada. Porque en esta lucha, Hangman Airpitch se va a enfrentar a Knowski Tekesta. Y aunque el título no está en juego, qué oportunidad para Tekesta, la verdad. Sí, qué oportunidad para Tekesta, pero ¿quién tiene la ventaja aquí? Porque CM Punk sí está en la mesa de transmisión, pero él no está luchando. El cuerpo no está yendo. No va a sentir lo que Hangman Airpitch va a sentir en estos momentos. Porque sabemos que Knowski Tekesta no se lo va a hacer tan fácil. Mira nomás, y como lo dijiste, Tekesta, luego empezando esta lucha. Y ahora estos dos hombres ida y vuelta con esos antebrazos. Y ahí ves, Tekesta un poco más grande que el campeón mundial, pero el campeón mundial con más experiencia. Mira nomás. Uh-oh, y se levanta ahí como nada. Cuidado aquí buscando un lariat y conecta. Uy, Tekesta ahora en malas condiciones tan temprano en la lucha. Sí, hacia afuera y vuela. Oh, yeah, man. Pero viste cómo cayó de pie como nada aquí con el apoyo de los fanáticos. Sí, mira, como te digo, CM Punk no está impresionado para nada. El público que quiere ver cosas, vaqueros, esta noche. Claro, porque es miércoles de vaquero. Y mira nomás Tekesta con pescado de él mismo. Qué maroma usando las cuerdas. Qué hermosura. Vamos aquí. La repetición. Mira nomás, usando todo su cuerpo, todo su peso. Sí, el aire que tomó Tekesta. Oye, mira nomás ahora Hangman con esos codazos a las cuerdas. Pero no, Tekesta tiene algo más pensado para arriba, pero cae de pie. El campeón mundial. Cuidado. Lo saca de banderita. Oye, Tekesta un poco más rápido ahora subiendo aquí hasta la tercera y desde las alturas. ¡No! Pero lo pescó ahí en Manhattan Page. Muy bien hecho de parte del campeón. El campeón que tiene 13 años de experiencia. Así es y damas y caballeros ahí como ven, el FanFest Double or Nothing va a ser el 28 de mayo el sábado. Y los boletos están disponibles ahorita mismo en AEWTix.com. Los esperamos. Y los fanáticos, ustedes están hablando de lo que están viendo esta noche en AEW Dynamite. Gracias a ustedes estamos en Tendencia Mundial. Y etiqueten ahí AEW Dynamite en las redes sociales. Y como ven en la pantalla, vamos a ver enseguida Wardlow. MJF le tiene 10 latigazos, Dasha. Sí, también Kyle O'Reilly se enfrenta contra Rake Fenix. Y también vamos a ver a Jericho y Regal cara en cara. Y ahorita el campeón mundial en control de esta lucha. Sí, también la doctora Britt Baker todavía se va a enfrentar contra un comodín. No sabemos exactamente quién es. Cuidado, cuidado. Desde las alturas, ¡qué mortal de parte del campeón! Pero damas y caballeros, vamos a tomar una pausa, pero la acción continúa en pantalla. En pantalla, no se vayan. Oye, Hangman Adam Page arriesgando todo con ese mortal. Cae mucho en la línea aquí, sabiendo que su oponente en Double or Nothing lo está viendo. Le está mandando un mensaje a el mejor en el mundo. Claro, y CM Punk está viviendo intentamente esta lucha, estudiando a su oponente. Y aunque ya lo conoce muy bien, me imagino, ya han estudiado uno al otro. ¿Y qué piensas, Álvaro? Hangman Adam Page está usando esta lucha para estudiar movidas que le puede aplicar a CM Punk? Claro, claro. Necesita un reto tremendo y aquí Chaqueza es un gran reto para el campeón. Oye, pero el campeón ahí conectó con esa patada ahí en la clicada. Solamente dos. Conteo de dos, Aubrey Edwards, el árbitro de ese encuentro. Uy, Chaqueza es solamente 26 años de edad, pero gran éxito en el mundo de la lucha libre. ¡Ay, Dios! Oye, le dice, dame a mí uno. ¡Uh! ¡Cuidado! Cambiando aquí, machetazos los dos. ¡Ay, Dios! Pero Hangman Adam Page ya terminó con eso. ¡Cuidado! ¡Mira nomás! ¡Hangman lo pesca! ¿Qué está buscando? ¡Qué Valley Driver! Lo gancha uno, dos. Solamente dos. Pero se está frustrando aquí Hangman Adam Page. Pero tomando un poco de tiempo, analizando, buscando, ¿qué más tiene en su cabeza? ¿Qué movidas más puede aplicar contra Knosuke? Y aunque está tomando su tiempo, está en control todavía. Sí. Ahora lo único malo es que Chaqueza está recuperando. Y ahora Hangman mantiene control, se lo lleva aquí de la cabeza, de abajo a la lona. Cortándole el oxígeno. ¡Sí! 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 Y estamos de regreso aquí en AEW Dynamite. Y hemos visto como Hangman Adam Page mantuvo control durante la pausa de Chaqueza. Pero Chaqueza en este momento enseñándole al campeón que él también puede seguir peleando. ¡Alta velocidad! ¡Mira nomás! ¡Qué lazo tremendo! Usando un poquito de rapidez ahí para bajar al campeón. Gran velocidad, pero mira nomás, falla con el lazo. Y ahora Chaqueza conecta Blue Thunder Bomb, uno, no solamente dos. Imagínate la confianza, si Chaqueza puede ganar este encuentro. ¿Qué hace eso para CM Punk? Le cambia la confianza y ahora Chaqueza dando, dando y Pajarito volando. Tope con giro de parte de Chaqueza y mira nomás cómo han cambiado las cosas. Casi cayó de pie ahí Chaqueza. Y ahí vemos a CM Punk viendo intentamente esta lucha. Y aquí vamos a la repetición de las alturas aquí. Chaqueza conectando con ese tope con giro. Y el campeón está en malas condiciones. ¡Wow! El público le fascina, le encanta todo lo que están viendo esta noche. ¡Escucha! Cuidado, cuidado. ¡Oh Dios! Ya no conectado, pero no. Mira nomás, Angman se lo regresa. Buscando dónde quedaron los dientes, dice. Y ahí otra vez pueden ver a CM Punk. Y Los Ángeles puede ver a AEW el primero de junio. ¡Oh Dios! Eso va a ser la primera vez que vamos a Los Ángeles. Igual vamos a ir por primera vez en Detroit, Michigan el 29 de junio. ¡Oh Dios! Hoy los dos pensando la misma cosa, Dasha. Sí, los dos están durmiendo, tomando una siestecita ahí. Y ahora sí, CM Punk sí se ve impresionado. Esos dos hombres dándole todo a esta lucha. A Aubrey Edwards contando hasta 10. Si no se levantan, se termina la lucha. Quedan empatados. Y ahora Angman de rodillas. Y se le ve en la cara. Tienen hasta el conteo de 10. Están en 6. Cuidado. Y ahora, antebrazo de parte del campeón. Antebrazo de parte de Takesha. Antebrazo. Y como ven en la pantalla, enseguida vamos a ver. MJF le va a dar 10 latigazos a Wardlow. Arriba, mira nomás. Buscando aquí. ¡Martinete! ¡Y conectó! Esto ya, esto es todo. Uno, dos, y tres. Solamente dos. No fue suficiente para mantener a Takesha en la lona. ¿Qué más tienen en el tanque estos dos? Y ahora Angman quizás midiéndolo ahora. Tomando su tiempo, pero ¿qué le está diciendo? Que ya no puede. Dándole espacio. Quizás buscando el Buckshot Lariat. Su movida final. Pero mira, no le quita los ojos ahí a CM Punk. Claro, le está mandando el mensaje. Como dijiste, Dashan. Ahora midiéndolo. Se va Buckshot Lariat. No, falla. Y ahora Chequesta se lo lleva. ¡Ay, mira y mantiene control! Pero no, el campeón mundial. Lo cruza. Antebrazo. Otro. ¡Ay, Dios! Y ahora Chequesta se lo lleva para arriba. Buscando un bombazo. ¡Y conecta! Uno, dos, y tres. ¡Casi, casi! ¡Ay, Dios! Rodillazo. Aquí, esto es todo. Uno, dos, y tres. ¡Ay, Dios mío! Sobrevivió aquí Hangman Adam Page. De qué manera, no lo sé. No me preguntes. Pero en este momento Chequesta está incendido. Lo tiene por la cintura. ¡Oh! ¡Qué puentecito! Pero no. ¡Ah, está lastimado! Ese hombro que tenía lastimado hace temprano. Después del martinete que le dio Hangman, parece que lo lastimó. Y mira, se está aguantando ahí el cuello. La cabeza no quiere rendirse. Aquí Chequesta. Esta lucha significa todo para él. Es una gran oportunidad. Vamos a ver aquí. Buscando la rodilla. Pero no, Hangman Adam Page ya se lo esperaba. ¡Mira nomás! Cada uno bloqueándose. Pero lo avienta, ¿no? Lo cruza Hangman. ¡Ay, Dios! ¡Conectó! ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Se le queda viendo. Está pensando. Está trabajando en la cabeza. El público quiere ver cosas vaqueros. Lo tiene por el pelo. Lo levanta. Ahora que está buscando. Lo sube. Lo va a llevar a las alturas, pero... ¿Qué tiene en mente aquí Hangman Adam Page? ¡Ay, cuidado! Alto riesgo de ser las alturas. Y Chequesta aquí pegando en la espalda. Antebrazo, no. Lazo tremendo, pero mira nomás. Cayó de pie y conecta. Chequesta lo siente. ¡Bugshot Lariat! Espérate, pero no ha terminado. ¡Ay, espérate! ¡Espérate! Lo va a mandar a dormir. ¡Oh! Y conectó con el G.T.S. La movida favorita de CM Punk, mandándole un mensaje, y eso es todo. Le fascina lo que dio. El campeón de AEW World Champion, Hangman Adam Page. Lo van a ver en paga por ver Hangman Adam Page contra ese hombre ahí, CM Punk, por el campeonato que significa todo en el mundo de la lucha libre. Vamos a ver aquí la repetición de cómo terminó esta lucha con el G.T.S. Go to sleep. Inmediatamente miró a CM Punk, sabemos que CM Punk ha ganado encuentros con el Buckshot Lariat, mandándole mensaje a Hangman Adam Page y se lo regresó aquí el campeón. Ahora vamos a ver CM Punk caminando hacia el ring, y ahí lo ven en la pantalla el día 29 de mayo, no olviden comprar el paga por ver desde Las Vegas, Nevada. Hangman Adam Page contra CM Punk por el campeonato mundial de AEW. No podemos esperar esta batalla que vamos a ver. Y aquí Jaime Adam Page dice que apague la música. Damas y caballeros, no puedo esperar hasta el 29 de mayo. Espérate, quizás no tenemos que esperar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Un abrazo? Aquí la gente está dividida. Están listos estos dos. Mira, ni uno quiere hacerse atrás. ¡Viva, policía, policía! CM Punk le dice, escucha eso. Quizás metiéndose en la cabeza del campeón mundial. Bueno, Double or Nothing va a ser el 29 de mayo, domingo. Noche tremenda que nos espera. Y ahí vemos a nuestros compañeros en la mesa de transmisión en inglés. Pero en este momento me están avisando que vamos a tomar una pausa, damas y caballeros. En un momentito. Pero no se retiren porque regresamos con más acción. ¡No se vayan!